¿Cómo están gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué bueno gente? ¿Qué bueno? Bueno gente, muchas personas me lo pidieron, muchas personas me dijeron Will, relájate, sentate, ponerte cómodo Y bueno gente, sus deseos son órdenes Así que, dentro vídeo Muy bien gente, estamos aquí para hablar de Omar Morales Todo el gente, Omar Morales está recuperando muy rápido de su lesión Aproximadamente en un mes va a estar en las canchas de vuelta Va a estar corriendo, va a estar metiendo sus garras Todo su ímpetu Así que Omarcito, desde aquí Espero que te recuperes muy pronto mi bro Y bueno gente, ustedes igual Mándenle saluditos Espero que se, díganle que espere que Se recuperen muy pronto y para ver de nuevo en las canchas, ¿no? Y bueno gente, más a las noticias Tenemos que Lucas Gaucho, gente, quiere jugar el día El primer partido del día 28 Contra, eh, Bolívar Quiere jugar el primer partido de la liga Dice que está aclimatado Dice que ya está todo nice y todo tranquilo Dice que ya está aclimatado Así que quiere empezar jugando con el pie derecho No quiere, quiere empezar jugando bien Jugar tranquilo, relajarse, conocer al grupo Y todo eso Dice que es un grupo muy maravilloso Muy, muy grande y muy bueno Y, no, pues espero que le, si el deuter lo tome en cuenta Espero que le vaya genial Espero que le ponga mucha garra Mucho ímpetu, ¿no gente? Espero que todo el mundo espera eso Y bueno gente, yo aquí les voy a dejar una pequeña cortita entrevista Que dio él aproximadamente hace un par de horitas atrás Y aquí va el video Todavía muy bien Me han dicho que ya sentí el aire y todavía estoy muy bien Porque estaba jugando, estaba entrenando a tope Y claro, ahora coger el ritmo del grupo Y hacérmelo mejor para el equipo Todavía no, porque ya he llegado al 100% Como lo han dicho antes Y claro, si me molesta un poco Me voy a pasar por encima Pero bueno, tengo jugadores de mucha calidad Y vengo para sumar Sumar y se puede dar el equipo Ojalá salga todo muy bien Y coja el grupo en la copa Claro, claro Sonido en la última temporada Hice algunas grandes cosas Y claro, tiene que mirar delante Y seguir a tope No sé, esa que más decide el entrenador El míster No, yo hago mi trabajo Tento hacer de la mejor manera Y esperar la oportunidad siempre Si está un poco distinto el campo El campo de juego está un poco distinto Pero hay que acostumbrar otra vez Yo soy sulamericano Y tengo que ahogar lo que soy Muy bien, esas son las palabras de Lucas Gaucho Gente, creo que lo de bien Ahora pasamos al otro tema Y último tema Y es de Arnaldo Jiménez Gente, el arquero que llegó Que se está aclimatando rápido al equipo Le está metiendo mucha garza Mucho ímpetu Para que el DT lo tome en cuenta Y esperemos que lo tome en cuenta No, el DT No es que Como yo O sea, ustedes dicen En mi opinión Que para mí Prefiero a Arnaldo Jiménez En la Liga Y a Jiménez En la Libertadores Pero ya veremos Como lo hace el DT Ya veremos Que táctica se utiliza Y en fin gente En fin Es todo el video por hoy Espero que les haya gustado No se olviden Darle like Suscribirse a gente Y comentar lo que sea Aquí abajito Ya saben gente Lo que ustedes me digan Son órdenes para mí Así que un beso Un abrazo Y si Dios quiere Nos vemos mañana Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.